Nigan está de regreso y de qué manera tenemos su mejor versión y con una Maggie más trastornada que nunca, aunque todo este aire fresco hace que no me desagrade ese eterno confrontamiento y que siguen recordando 30.000 años después el tan sonado asesinato de Glenn. Este spin-off llega con una calidad muy superior a todas sus predecesoras e incluso a veces da la sensación de estar viendo una película, pero oye, no me enrollo más, así que ¡comendamos! La temporada comienza con una Maggie visualizando una gran horda de caminantes, lo que es sorprendida por uno de ellos. Comienza a luchar y terminamos viendo en sus ojos una inestabilidad mental brutal por lo que le está sucediendo en la actualidad y lo que le sucedió en el pasado. Luego la vemos en un bar buscando a Nigan, ya que este está en busca y captura por los Marshalls de New Babylon. Ella da con él antes que los Marshalls. En el bar tiene una gran pelea con los hombres que están ayudando a Nigan a esconderse. Pero Maggie puede con todos porque es una cax y termina viendo a Nigan, lo persigue, va tras él hasta que termina dándole caza. Aquí descubrimos que Maggie no lo busca para matarlo. Ella no quiere matarlo, sino que lo necesita para recuperar a su hijo. El joven Hershel hace unos días fue secuestrado por unos hombres que les estaban saqueando la comida allí en Hilltop y ahora les están chantajeando con la posesión del joven en sus manos. Pero el jefe de estos hombres, el croata, en aquel ataque estuvo silbando el tan famoso silbido de los salvadores. Aquí vemos que Nigan le conoce y es el único que puede saber cómo rescatar a Hershel. A cambio de esto, Nigan que viaja junto a Jenny, una joven traumada que perdió a su padre y que al encontrarlo ya era caminante. Quiso quedarse con Nigan y este quiso protegerla. Nigan acepta ayudar a Maggie si Jenny se queda en Hilltop. Ambos aceptan, la niña es recogida por alguien de la comunidad y la pareja se pone rumbo a Manhattan a encontrar a el croata. Por otro lado, los Marshalls terminan dando con el bar donde se ocultaba Nigan. Allí vemos que en New Babylon tienen unas leyes bastante estrictas a las que hay que cumplir y son demasiado estrictos con ellas. Aquí explica que buscan a Nigan por haber matado a alguien importante, aunque luego Nigan dice, bueno, que no es así como lo cuentan. En el bar, el jefe de los Marshalls, Pearly Armstrong, mata sin piedad a una mujer allí por incumplir una de esas leyes. Aunque le haya contado que Nigan fue raptado por una mujer. Aquí vemos que el novato de los Marshalls le cuestiona al jefe lo que hizo. Mientras que Pearly, bueno, encuentra en una guía donde puede dirigirse Maggie, es decir, hacia Manhattan. Cuando localizan a la pareja, allí cogen de rehén al joven de los Marshalls y se los lleva con ellos en la lancha. Los otros dos Marshalls los persigue. En el barco, Maggie y Nigan vuelven a discutir por enésima vez lo malo que es Nigan, pero ya está cansado y le deja las cosas claras a Maggie que él no es malo, que si él es malo, somos todos malos. Rematando la discusión con una pregunta lapidaria hacia Maggie, que decía, ¿O acaso tú a cuántos maridos y padres has matado? Esa tensión se destensa cuando la niebla comienza a desaparecer y vemos el plano más terrorífico que veremos nunca de la ciudad de Nueva York, completamente oscura. Respecto a la discusión de siempre, la de Nigan y Maggie, nunca di mi opinión, pero la daré ahora y decir que es muy cansina. Porque sí, Maggie, Nigan mató a tu marido, pero ¿cuántas veces te ha salvado la vida a ti y cuántas más a tu hijo? La deuda ya ha quedado saldada hace años y aquí vemos que al final el problema lo tiene Maggie por tantas pérdidas sufridas y la incapacidad de poder gestionar la muerte de Glenn desde un plano, bueno, al final mucho más lógico, un plano más racional, funcional e incluso maduro. Cuando los tres llegan a Nueva York, ven las calles vacías y los zombies comienzan a caer desde lo alto de los edificios, siendo unas escenas realmente brutales. Arriba del edificio observamos a una señora mayor, pero desconocemos quién es. Mientras tanto, vemos cómo en las calles hay trampas y además, un camión termina pasando justo por donde iban ellos con una música, guiando a una horda de caminantes, provocando a su vez que Maggie, Negan y el joven Marshall queden atrapados en un callejón por esa horda. Aunque se esconden tras un montón de basura, pero comienzan a subirles por encima un montón de cucarachas. Decir que hay una escena eliminada donde Negan ve a una cucaracha en la furgo de Maggie y aquí vemos, bueno, que Negan odia muchísimo a las cookies, por lo que en esta escena tan asquerosa, los tres terminan saliendo corriendo de allí al ver que está todo minado de cucarachas. Los zombies siguen a estos, pero terminan siendo tiroteados por los dos Marshalls que buscan a su joven compañero y a Negan. Los tres escapan de los Marshalls y se meten en un edificio. Se esconden allí, mientras que los Marshalls entran también. Aquí Pirli se presenta y le da la oportunidad, Maggie, de salir para que le explique, pero no lo hace. Al final, entran los caminantes al edificio, matando a uno de ellos, de los Marshalls. Y Pirli termina localizando a Negan, pero al dispararle, le da al joven Marshall, por lo que Negan termina huyendo. Mientras que Maggie sorprende por detrás a Pirli, luchan. Y finalmente, Maggie se junta con Negan y juntos huyen, alejándose del único Marshall con vida. Ya que, bueno, no sabemos qué pasó con el novato. Si al final se lo han comido los caminantes, no sabemos. Maggie y Negan se meten en una habitación, y alumbrando con una cerilla infinita que parecía que no iba a apagarse nunca, alumbran a la misteriosa anciana de lo alto del edificio, que termina soplando la llama y quedándose la escena completamente a oscuras. Por otro lado, vemos a un Marshall bastante mayorcito, secuestrado. Comprobamos que el cambio del actor fue bastante acertado. Me gusta, me gusta este actor. Y también, por fin conocemos al Croata, un hombre sin oreja, que me recordó a la media cara quemada de Dwight. Y, oye, no sé si esa oreja, bueno, fue mordida por un caminante y luego la amputaron o directamente fue quemada por Negan, yo que sé, con una plancha, no lo sabemos. La actuación de este actor me parece buenísima. Y, bueno, aquí le vemos entrar a la habitación del chico y le habla. Le habla sobre el hombre que mató a su padre y también, bueno, le dice que le va a encantar ese lugar al crío. Por lo que, bueno, presuponemos que conoceremos mucho más sobre esa comunidad, dónde estamos y, bueno, al final, qué es lo que está haciendo ya el Croata y qué es lo que quiere, ¿no? Es decir, sus verdaderas intenciones. Al final de esta escena son interrumpidos por uno de sus hombres, diciéndole que uno de los chicos que estaba reteniendo se ha escapado. Van tras él y vemos que el joven fue torturado para que hablase sobre su gente, pero finalmente termina matándolo este Croata. Y así acaba este episodio. Aquí vemos que tiene que haber muchas más comunidades, no sé si en Manhattan o en Nueva York, no lo sabemos. Y respecto a Beverly, bueno, espero que se termine aliando con McGinnigan porque me ha gustado muchísimo ese personaje y sería un trío bastante bueno, sobre todo contra la comunidad del Croata, porque los tres se llevan bastante mal y pueden darnos unas escenas bastante buenas. Así que a este episodio le daría, bueno, un 8 sobre 10. Este es un primer capítulo, la verdad que es un primer capítulo bastante dinámico, es entretenido, muy bien construido, con unos planos bastante buenos. De hecho, los zombies están brutales, con una producción, la verdad que inmejorable, de los mejores zombies que he visto en toda la saga. Bueno, la verdad que creo que este spin-off se puede convertir en uno de los mejores de toda la franquicia de The Walking Dead. Déjame un comentario con tus impresiones que estaré deseando leerte, seguiré subiendo contenido de esta magnífica serie, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.